localidad de origen, como es Espejo, y también al ayuntamiento, pero también lo hago en la persona de su primera teniente de alcalde, Isabel Alba, persona que tiene ya una experiencia delatada en política, pues ha sido parlamentaria andaluza y ha demostrado también su calidad humana en el puesto que se le encomendó desde Ciudadanos y ahora en el turismo en Córdoba, créanme, y yo tengo el honor de decir públicamente, por si alguien no lo sabe, que he sido delegado de turismo del ayuntamiento de Córdoba, conozco todo esto que se fragua en Fitur, también las ferias internacionales, las ciudades patrimonio de la humanidad, pero seguro que no nos habíamos preocupado antes de la gastronomía, y tengo que decirlo aquí y ahora, y me gustaría que estuviera el salón lleno, pero bueno, también hay una hora también, que quizás para otro año pensemos en adaptarla por la mañana, quizás tengamos más afluencia, pero da igual. En estos momentos, la cofradía del rabo de toro, lo único que tiene que hacer es promocionar ese plato. Isabel, desde que llegó al ayuntamiento, ya lo venía haciendo en el Parlamento Andaluz, yo lo había oído, junto con la anterior diputada en turismo, que creo que era Carmen, la diputada concejala de Castro del Río, correcto, empezaban ya a hablar del turismo gastronómico. No se pueden imaginar la importancia que tiene en el sector turístico el turismo gastronómico. Estamos a una distancia de la capital de España de dos horas menos cuarto en Ferrocarril, de la Costa del Sol, por aquello del turismo de sol y playa, el turismo de gol, que hay que acercarlo a Córdoba con un paquete importante para que la gente pues vea, coma, se acueste y al día siguiente ponga la bola, la pelota en el gol para salir al día siguiente. Esto tiene que ser así. Nosotros tenemos ahora mismo un ratio de pernotaciones de 1,2, 1,3%. Tenemos que conseguir subir ese índice. Siempre decimos que Córdoba nos cuesta trabajo conseguir que la gente se quede a dormir, quizás porque no hemos dado todavía con la tecla de ese turismo de ocio, de esparcimiento que consiga el que la gente se quede. Pues el Rabo de Toro, su cofradía que se fundó recientemente. Nosotros, yo soy presidente desde el año 2016, luego ahora en enero al final haré cuatro años como presidente de la cofradía y tengo que deciros que se nos está escuchando. Y además lo importante es que estamos haciendo cosas que están propiciando que la gente, los ciudadanos, tanto nacionales como internacionales, vengan acá a Córdoba a comer. El turismo gastronómico es una fuente de ingresos importantísima. No podemos desaprovecharla. Tenemos los mejores monumentos, tenemos las mejores personas, pero tenemos también la mejor cocina, la cordobesa, que yo diría que es la mejor cocina española. Los mejores chefs, esas mujeres y esos hombres que están en los fogones desde chiquitillos aprendiendo los guisos tradicionales de sus abuelas y de sus madres. Y ahora nos lo están brindando a todos los que de alguna manera vienen a la ciudad de Córdoba y a sus pueblos. Termino explicando lo que tenemos previsto y ya se lo pondremos en conocimiento de la diputada. No quiero darte la espalda porque tenemos que darnos la cara muchas veces, tú y yo, no la espalda, la cara muchas veces, porque tenemos que hablar y tenemos que conseguir cosas para que conjuntamente hagamos que la provincia de Córdoba, que ya es muy importante, sea más importante aún. Y eso tanto tú como Isabel en vuestra área respectiva y Antonio Ruiz como presidente y el señor Bellido como alcalde, consigamos entre todos que sumando conseguimos objetivos. Entonces nosotros vamos a empezar con una serie de convenios. Ya hemos firmado y lo verán ahí en imágenes con la Universidad de Córdoba, con el rector José Carlos Villamando, Gómez Villamando. Hemos firmado con Investur para el desarrollo y las relaciones en la investigación tanto cultural como turística. Tenemos en mente firmar también con centros importantes. Vamos a ir a los pueblos de Córdoba porque yo me siento también un hombre de los pueblos, no solo de la capital y haremos acuerdos con alcaldes para que desde sus ayuntamientos respectivos promocionen el guiso del rabo de toro cordobés. Vamos a ir a los colegios porque queremos que nuestros niños y nuestras niñas conozcan el plato del rabo de toro. Cómo se cocina, cómo se prepara, cómo se emplata y cómo se degusta. Y eso lo tenemos que hacer de la mano de los profesores, de la AMPA, de los directores de los colegios, de los centros y lo haremos. Luego también queremos tener relaciones con las peñas. Las peñas es un motor importante, genera una pluralidad importante en la ciudad. También tienen un valor añadido y también tienen una colaboración por parte de las instituciones muy importante. Pues las peñas en Córdoba mueven muchísima gente. Córdoba por excelencia es peñística. Y en ese sentido también vamos a colaborar con varias peñas de Córdoba que así nos lo han solicitado para que vayamos con la receta, la receta oficial que preparó y que aprobó por unanimidad a la asamblea de la cofradía en la persona del catedrático don Rafael Moreno, que recientemente ha sido designado por la asamblea como cofrade de honor de la cofradía y que iremos a diputación, al salón de plenos como todos los años por gentileza de don Antonio Ruiz, presidente, para hacer la imposición de cofrade de honor en la persona de Rafael Moreno. Pues iremos a peñas, haremos esa información, se explicará la receta y se degustará con los peñistas el rabo de toro. Vamos a celebrar un simposio. Queremos que el rabo de toro no sea conocido en Córdoba y en los pueblos, sino también que salga al exterior. Vamos a hacer un simposio donde vendrán personas cualificadas del mundo de la gastronomía a hablarnos de ello. Y hemos estado recientemente en Valencia, acompañando a Enobeba y a Ricardo, hemos estado en Valencia, concretamente en la comunidad valenciana, pero en la localidad de Alicante, en la provincia de Alicante, con el presidente de la diputación de Alicante, el que me ha dado recuerdos para el presidente de Córdoba, Andrón Ruiz, y hemos estado comiendo alcachofas. Alboradí es un municipio que me vuelve loco porque la alcachofa es tan natural como ella misma, ¿no? La alcachofa tiene una clorofila que eso es un encanto para las cosas que tienes que tener dentro y entonces la van a celebrar, curiosamente, van a celebrar y todo esto sin mirar un papel, delegada, sin mirar un papel. Yo me pongo en el salón de pleno y alguno tiene que salir volando. Bueno, entonces, como digo, la alcachofa se va a celebrar el día 6 y 7 de marzo el Congreso Nacional de la Alcachofa. Entonces, yo he dicho, digo, un momento, ¿de acuerdo? ¿Vais a celebrar el Congreso de la Alcachofa? Bueno, pues si vais a hacerlo el 6 y el 7 de marzo, el 8 y el 9 de marzo, o sea, vamos a ir del rabo de toro, el Congreso Nacional del rabo de toro, que ya buscaremos, pero al primer sitio que me gusta la diputación. Yo es que soy 16 años diputado. Si no miro para mi casa, soy el decano. Soy el decano, apuntadlo, apuntadlo por si me agradezcan algún regalo algún día. Aquí mucho decano de derecho, mucho decano de sanidad, pero el decano de los políticos soy yo. No hay nadie que me supere, ni en diputación ni en ayuntamiento. Bueno, Paquito ya viene a oírme porque Paquito es un chaval fenomenal, que trabaja fenomenal como Cristina, que está ahí, compañeros que han estado, que llevan muchos años en el Patronato de Turismo y también, bueno, pues los compañeros de Isabel, que está allí el director general del AREB. Entonces, tenemos eso que hemos dicho del Congreso. Vamos a celebrar el concurso, el concurso amateur del guiso del rabo de toro. Queremos que todas las personas, que sean cocinitas, que les guste la cocina, pero que no sean profesionales, que participen en ese concurso. Ese concurso lo haremos, habréis visto en el cartel, póngalo, póngalo todas las veces que quieran, muchas veces. Así se van quedando con ahí, alguno tira fotos, ¿vale? Venga, póngalo, póngalo. Yo salgo también ahí, ¿eh? Entonces, ese concurso, ese enfoque a la delegada, eso es la que tiene que dar la subvención, padre mío, tiene que estar inteligente. Entonces, el concurso, el concurso de aficionados, este, este, ¿eh? Lo haremos con piedra, lo haremos con piedra, que sabéis que es una empresa cordobesa, ¿eh? Y que, bueno, pues, que en Córdoba han creado puestos de trabajo y es la que patrocina el evento del concurso amateur. Ahí pueden participar todo el mundo, lo pueden hacer a través de las tiendas de piedra. Cuando van a comprar, la cajera le dará el documento para rellenar y apuntarse para participar en el concurso. Lo haremos en el Mercado Victoria con el magnífico gerente Paco Mulero, un encanto de personas. Y, bueno, pues, lo haremos allí. Tenemos los infernillos, la gente irá con su guiso ya preparado desde casa, se calienta, se emplata y se pasa al jurado para que sea puntuado. Y luego ya, pues, haremos la entrega de los premios que yo quiero que este año, pues, la delegada, doña Isabel Alba, nos ceda el centro de recesión de visitantes, el CRV, para que ahí hagamos la entrega oficial de premios, de distinciones y que, por supuesto, esté tanto Isabel como Inmaculada, Inmaculada Silas. Yo conocí a una Silas en espejo, que fue diputada provincial, familia tuya. Seguro que familia tuya, familia tuya. Bueno, entonces tenemos ese. Y luego terminamos con el concurso nacional, perdón, el concurso profesional, profesional. Porque queremos que también los grandes chefs, los grandes cocineros, pues, que participen. Y ese ya será tan especial, tan especial, como que tendremos que hablar a ver de qué manera lo enfocamos, cómo lo organizamos, porque eso ya no es la matea que llega la abuela, la abuela con los dos nudos. Y yo, ¿a dónde tengo que votar? Usted no vota hoy. Me vota a mí, pero hoy no. Hoy le vamos a votar nosotros a usted el rabo de toro que usted ha guisado. Quiero saludar desde aquí, bueno, pues, veo muchos amigos. La verdad que todos hoy prácticamente de la tierra, pero para mí es un honor que esté con nosotros, bueno, pues, independientemente de Isabel Albán, que le tengo mucho cariño y ha inmaculado a Sila, pues, está con nosotros, Remedios, una mujer del turismo, una mujer que lleva toda su vida dedicada a la provincia de Córdoba, que tanto bueno está siendo, ha hecho. Yo la conozco y ella prácticamente estaba con el chupe y ella estaba diciendo, turismo, 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 Córdoba, 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 viva la madre que te parió. Remedios mía. Pues, quiero también darle un saludo muy afectuoso al alcalde de la Rambla, que ya era hora de que gobernara el alcalde. El alcalde se ha presentado a todas las elecciones democráticas y él todo lo ha perdido, todo lo ha perdido. Un abrazo para el alcalde, para el alcalde. Bueno, que digo yo que si veis que me he extendido mucho, no comentadlo por ahí. Y si veis que ha quedado muy bien, contadlo y decirlo. Como yo digo siempre, que esté donde esté, pide el rabo de toro cordobés. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias.